Con la presencia de pastores pertenecientes a la Corporación Iglesia Evangélica de Vitacura, se realizó en Coyhaique la consagración del templo ubicado en calle Maquena, número 460, ceremonia que contó con una acción de gracia y celebración por la reinauguración del templo. Damos gracias a Dios por este proyecto ya concluido. Agradecemos también a todos los hermanos que colaboraron de una u otra manera en prestar su servicio tanto monetario como mano de obra. Quizás para nosotros era un sueño de poder realizar hoy día hecho, este sueño cumplido y por lo tanto agradecemos a todos ustedes también que compartieron en esta ceremonia. Así que damos gracias a Dios y esperando que Dios les bendiga. Les doy gracias a nuestros hermanos, los cuales ellos se sacrificaron, las hermanas que hacían cócteles para poder sacar esta casita de oración adelante, puertas de escape para todos aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan en las calles, aquellos que andan en los drogadistas, el alcoholismo, los que tenemos en la casita de oración donde le hacemos la invitación para que ellos puedan estar y realizarse acá ellos como poder recuperarse de su enfermedad. Es una iglesia muy pequeña, el pastor que estuvo acá está en Frutillara, ahora ya está harto, embromado de salud, sí, pero en realidad oramos por él para que Dios la siga fortaleciendo. Muy humilde, chiquitita, pero ahora Dios la bendecido con algo más grande y eso nosotros agradecemos a Dios y también a todos los que se han de una manera, a todos, no podemos nombrar, porque hay muchos de los que no son de la iglesia y de otras iglesias igual ayudaron, así que les agradecemos a todos en nombre del Señor y también la bendición que Dios le guarda a cada uno de ustedes también. Para mí es una bendición poder compartir y respaldar al pastor de este lugar porque mi labor consiste en apoyar a todos los pastores de Chile y a los pastores de Argentina. ¿Qué le ha parecido a la fe? Bueno, como siempre lo más importante en esto es que nosotros privilegiamos la presencia de Dios pero también el compartir con gozo y con alegría con los hermanos en la fe. En la oportunidad se entregaron presentes a los visitantes y se vivió un momento de gran alegría pues se encontraba de cumpleaños la señora Edita Núñez, pastora de la iglesia de Vitacura de Coyhaique. Damos cumpleaños felices a nuestra pastora, tiene 18 años la pastora. Que el Señor le bendiga y le haga feliz. Amén. Que el Señor le bendiga y le haga feliz. Amén. Gracias a Dios.